Música Muy buenas chicos, soy Mian y bienvenidos a un nuevo video de Anime Clicker Fight Estamos de vuelta por este juego, han añadido actualización del mundo de Attack on Titan Y bueno, vamos a ver si llegamos a él, no lo creo, la cosa está complicada, pero se va a intentar Voy a comprar el pase de luchadores extras o héroes extras, creo que te dan dos más Y vamos a sacar boost, vamos a hacer cositas, spin, que tenemos también uno, a ver si mejoramos un poquito En fin chicos, vamos a intentar progresar en este juego, espero que os encante el vídeo Like y comentario se agradece un montón, código Mian en la tienda de Robux Y dicho esto, cogí esta espada al finalizar el último vídeo, no sabía que la tenía y la reclamé Y con esta espada, pues la verdad es que hacemos un poquito más de daño, lo cual les agradece un montón Y al margen de eso, como digo, tenemos en la tienda Ah no, mira, el pase son más tres héroes, así que lo vamos a pillar, de hecho lo voy a comprar ya directamente 700 Robux y vamos a sacar alguno de aquí, algún héroe Bueno, de hecho no sé si me hará falta sacar alguno, es que estoy por ahorrar, la verdad Porque teniendo tres más, yo creo que ya acabamos la carrera aquí Yo estaba en la, justamente en la casilla número 10, o sea prácticamente por acabar Así que imagino que con tres extras, pues lo acabaremos Y luego otra cosita, en la mochila han actualizado, yo compré este héroe que era de Robux Y era más malo, y ahora, oh, además es billones Uy, eso no me había fijado, son billones Vale, pues con esto ya acababa yo Vale, es que esto, este luchador era mucho más malo, pero mucho más malo Yo lo compré y me fue bien en la carrera anterior, eso sí, pues para progresar en esa carrera Pero cuando llegué a esta, ya se quedó obsoleto y ya no se, no se me equipaba De hecho era muy malo, creo que tenía, pues no sé, dos millones, tres millones No me acuerdo ahora mismo, vale, pero era muy poco Y lo han aumentado, imagino que la gente se habrá quejado Puesto que era de Robux y era bastante caro Y lo han subido, no a nueve millones, que yo pensaba que eran nueve millones Sino nueve billones con B Dios, qué locura, vale Si ahora le doy a equiparlo mejor Esto se pone ultra cheto Esto ahora mismo ya, bueno, como que arraso Aparte de esto, vamos a activar el spin Por favor, ojalá me tocara esta espada Si me toca ya esta espada ya me vuelvo loco, eh Uf, pues es increíble Es que esta espada, para el que no lo sepa, lo vais a ver aquí Tiene un 0,5% de que te toque Pero te da Un 100% más de daño del que tú haces O sea, duplicas el daño que haces Lo cual es una chetada absoluta Creo que ahora mismo actualmente es el arma más chetada que hay en el juego Así que, de locos Bueno, me ha tocado un multiplicador de oro Así que muy bien, un boost Que vamos a activar también ahora mismo Porque me viene de lujo, la verdad Activamos esto por 1,5 en oro Y luego tengo suerte que lo activaremos ya para el siguiente mundo Así que, venga, se viene Vamos a activar la espada Mientras esto corre automáticamente Porque tengo el modo automático Dios, mira todos los luchadores, eh Es que ahora tengo que ir volando Con ese de billones, la verdad Es que no lo... Yo lo he visto antes de empezar a grabar Y lo he puesto porque digo Mira, lo han puesto mejor Digo, son 9 millones, ¿sabes? Yo feliz ya porque eran 9 millones Y ya era mejor que estos Pues no son billones Madre mía, de escándalo Y lo que os iba a enseñar Las armas Yo tengo activado ahora mismo Esta de aquí, ¿vale? Un 5% más de daño de click Lo cual, pues me viene muy bien Respecto al vídeo anterior Que no lo tenía Luego tenemos esto a velocidad Dinero, bueno Como que muy poco todo, ¿no? 10% de velocidad Y cuesta 500 robux He chetado 30% de daño Y cuesta 500 robux Y, pam, mira esto 100% de daño Y te toca en el spin Única forma de conseguirlo Esto es una chetada brutal Eh, la fruta La mera mera 30% más de daño Y 5% de speed 800 robux Es carísimo Así que, bueno Yo que sé Le rezaremos al diosito de Roblox A ver si nos toca La, la knight esta Que es como que lo mejor Mira He acabado la carrera Mientras mirábamos el menú Increíble Hemos ido volando, tío Es que, es que claro Con el luchador ahora de billones Pero bueno Imagino que se pone al nivel De la siguiente carrera, ¿no? Pero bueno, chicos 172.000 de oro Súper bien Pasamos a el siguiente mundo Aún me quedan bastantes mundos Puesto que, fijaos El siguiente es el de One Piece Y luego me quedan dos más El de Pues deduzco que este será de Dragon Ball Porque habían imágenes En el juego del icono De Dragon Ball Así que digo yo que esto será Dragon Ball No tengo ni idea, ¿eh? Lo estoy presuponiendo Y luego el último pues será Obviamente el de Attack on Titan Que es el que acaban de añadir El mundo de Titan World Así que chicos Vamos a ver Vamos a continuar Eh, mira que chulo Mundo de One Piece Muy guapo la verdad Mirad los barcos ahí Uh, está guapo, ¿eh? Mira, ¿veis? Sí, ahí está el El dragón Shenron O Xeron Es que depende del país Eso pues lo llaman diferente Pero bueno Ahí está el dragón Vale, pues sí Es Dragon Ball, tío Mi mundo favorito Por cierto Eh, vale Pues vamos a ver Que conseguimos aquí Dos millones y pico Uff Uff Trescientos mil Vale, no me da para esto No me da para esto Y, eh El huevo es Vale, ok El huevo es fijo Y sí Yo tengo este de aquí Del sesenta y cinco por ciento Bueno, pues Con lo que tenemos Vamos a empezar a hacer carrera Mmm Apuestas chavales En los comentarios Venga Voy a leeros Voy a leer vuestros comentarios Pero no No vale que lo pongáis Después de que acabe la carrera ¿Vale? A ver, mira Vamos a bailar mientras tanto Eh ¿Me hago esta carrera Con los luchadores que tengo actualmente? ¿O no? Mmm Tengo serias dudas Yo creo que Es posible que sí Pero es que no lo sé Entonces No he cogido ningún luchador de aquí, eh Vamos a hacer la carrera del tirón Con el que tengo de billones Decid los comentarios ¿Vale? Ya lo habréis puesto, espero Muy bien Venga Al lío Carrera chavales de One Piece Mi primera carrera de One Piece Vamos a ver si la hacemos a la primera o no Eh ¡Oh! Ya está No veía el fondo y iba a decir Eh, ya está Ya se acaba la carrera ¿What? Eh, ok chicos De momento vamos bien Pero claro, acabamos de comenzar De momento Por cierto, ahora mismo lo que me interesa es reunir dinero ¿Vale? No sé cuánto dinero voy a conseguir aquí Espero que bastante Porque además tenemos el boost Por cierto, boost Solo durante 11 minutos También aprovecho Mientras hacemos la carrera Para Eh, comentaros Aquellos que no se han evitado Cuenta lo que sea Para aquellos que os guste También Minecraft Estoy subiendo ya Actualmente Todos los días Minecraft Hace cuatro años Hace cuatro años así Yo es lo que hacía habitualmente Subía Minecraft Subía Roblox Todos los días O bueno, iba variando Y había de todo en el canal Mmm, no sé Yo estaba muy contento con lo que traía Había variedad Y vosotros también estabais contentos Hay mucha gente que me pide Desde hace mucho tiempo Que vuelvo a traer Minecraft Así que oye Si no te gusta Minecraft No lo veas Sigo subiendo Roblox Todos los días Pero Si te apetece ver variedad Y te gusta Minecraft Pues oye Que sepas que lo tienes por el canal Y se agradece un montón el apoyo Si te pasas por el vídeo Dejas un like Y simplemente lo ves Pues porque te gusta Genial Si no, pues nada Yo simplemente lo comento Para que lo sepáis Vamos a ir dándole al A la F Para activar El plus este de velocidad Porque Vamos ya un poquito Que cuesta, ¿no? ¿O qué? Voy muy lento, tío No sé por qué voy tan lento a veces ¿Lo veis? Es como que se frena de golpe Y deja de correr ¡Ojo! ¡Me lo hago! ¡Me lo hago! ¡Me hago el boss! Ahí está ¡Uh! Justísimo, eh Pero me lo he hecho a ese Vale Pues mira Llegamos a la casilla número 9 De hecho seguramente vamos a llegar Al boss De la casilla número 9 O sea, al final Digamos de la casilla Y me faltará la casilla número 10 entera Pero bueno Vamos a ver al lado bueno Tengo 3 millones y medio Lo cual me va a permitir Pues sacar algún que otro luchador Y tengo el boss de suerte Para ver si me ayuda Y consigo alguno un poco chetado, eh Pues ahí lo tenéis, chicos Último boss Porque es que cada vez está más torcido Se va cayendo poco a poco, ¿sabes? No sé, de la potencia de mis puñetazos Vale, chicos Vamos a quitar el automático un momento Tengo 4 millones 4,3 millones Pues sí, me he quedado justamente Lo que os he dicho En el boss del número 9 Así que el que haya dicho que no llegaba Felicia de crack Has acertado Vale Este son 2 millones Con 4 Puedo sacar Uno de aquí Y alguno de aquí No sé si esperarme sacar todos de aquí La verdad Vamos a activar la suerte Primero de todo Que luego se me olvida A ver un momento ¿Dónde está esto? Creo que está en la tienda Eh, sí, boost Suerte que, por cierto Es la pequeña Pero es la gratuita ¿Vale? Porque es de un código Para el que no lo sepa El código es Titán Bueno, de hecho Está puesto en la descripción Así que no tiene mucha pérdida Vale, vamos a abrir uno de aquí Quiero ver si realmente me Mira qué guapo, ¿eh? Que sea fruta, digamos El huevo, digamos Vale ¡Oh, mira! El épico Mmm... Bueno Pues ya le he tocado mejor, ¿eh? También todo digo Y vamos a ver el poder que tiene esto ¡Oh! Dos billones Vale Pues es bastante bueno, ¿eh? Muy potente La verdad Mmm... Me renta ¿Dinero cuánto puedo comprar? También me gustaría saberlo, ¿eh? ¡Oh, mira! ¿Puedo comprar muchos millones? Bueno, tampoco tantos, ¿eh? Tampoco tantos No voy a gastar Vamos a seguir Eh... Vamos a seguir pasando Porque ahora teniendo otro luchador de billones Pues tal vez sí que acabamos la carrera La verdad es que no lo sé Pues no he acabado Eh... F Eh... He llegado también justito al último boss De la casilla número 9 Así que... Bueno Pues necesitamos más luchadores Ahora puedo sacar unos cuantos De hecho puedo sacar... Ah... No voy a poder sacar 3, tío Por poco, la verdad Eh... ¿Todavía tengo la suerte? Sí, 10 minutos Vale Vamos a... Por favor, dame uno más decente, ¿no? Dame uno... Uno... Uno misterioso, por favor O legendario, por lo menos Es un 9%, tío Ah, mira El misterioso aquí es... Mucho menor, ¿eh? 0,7 Uy, esto es muy complicado, tío Por favor, dame... Uno legendario, va Mínimo Mínimo legendario, por favor Tío, otro épico Joder, macho Con los moros, de verdad Eh... 1,26 No me llega Para más ¡Ojo, chicos! Vamos que lo destrozo, ¿eh? Uh, al último segundo Dime que sí ¡No! No me lo puedo creer Que me acaba de pasar eso No lo he matado Por nada, tío O sea, ya estaba muerto Bueno, aún así Tampoco me hubiese servido de nada Porque de la casilla 10 No pasamos Así que Continuamos sacando héroes de aquí Y mejorando Todavía me queda suerte Por favor, dame algo bonito Puedo sacar dos Otro... Otro épico No sé, es que al final Solo me sale este Al final me lo voy a hacer Bueno, a ver También te digo que mejor este Que el común, ¿eh? No, no quiero parecer aquí Desagradecido Eh... Al final me lo voy a hacer En... En shiny O en golden Es lo que se puede hacer ¿Otro más? Pues creo que me lo puedo hacer, ¿eh? Lo malo es que Obviamente No sé si me renta Claro, lo podría fusionar Pero creo que no me va a rentar Porque perdería Todos los que tengo aquí De billones Y me quedaría con estos pochos ¿Sabes? Así que... También me gustaría saber Cómo de poderse poner ¿Veis? Lo podría poner al 100% Pero... Pero no No lo vamos a hacer Porque... Porque no Creo que no renta, la verdad Ok, chicos Tenemos todo el equipo ya Con billones Lo cual está muy bien La verdad que estoy pensando Que en lugar de comprar oro Iba a comprar oro Porque claro A lo mejor Ahora me viene muy bien este oro Pero para la siguiente zona Ya no me va a venir bien Porque el oro aumenta Digamos si te dan todavía más, ¿no? O sea Digamos que por el mismo precio Consigues mucho más oro Porque se... Se equilibra con la zona Entonces voy a comprar algo Que voy a tener siempre Que me va a venir bien siempre Que es el shuriken este de aquí Que te aumenta un 30% El daño de click Así que... Es carillo Pero es que creo que es lo mejor O sea Realmente es lo mejor En cuanto a daño Lo único que es mejor después Vale, lo equipamos Es el de... El del spin Y claro La verdad que para que toque esto Pues... Te mueres ¿Y esto? ¡Ojo! Bueno, mira el sonido que hace, ¿no? Vale, chavales Nah Con esto sí, ¿eh? Ahora ya... Mira He aumentado a 20 billones de DPS Nah Con esto acabamos la carrera Y si chavales Se confía, se confía He conseguido llegar al último boss Pero... No No lo mato, tío Yo de verdad no entiendo, ¿eh? O sea Tengo todos los luchadores con billones He puesto además El shuriken del 30% De extra de daño Y nada Que sigo sin matarlo Está durísimo, de verdad Esta zona está costando bastante Pero hoy tengo que pasar Sí o sí A la zona de Dragon Ball Porque me apetece muchísimo Quiero verlo y quiero tener luchadores de Dragon Ball O héroes Así que nada A continuar Bueno, chicos Al final me he tenido que poner en serio Me he tenido que poner en serio He farmeado un buen rato aquí Como veis ya he acumulado 35 millones Pero no consigo pasar del último boss todavía Y por ello pues he estado farmeando Ahora sí vamos a hacer una apertura un poco más en condiciones Vamos a ver unos cuantos A ver si puede evolucionar incluso alguno Que estaría muy bien Madre mía, tío 35 millones, ¿eh? Me ha costado un ratito Pero creo que ha merecido la pena Como veis estamos machetados Y vamos a ver si ahora Consiguiendo unos cuantos más luchadores Ya puedo evolucionar Al moro Que tengo aquí Que aquí lo llaman moro Y eso Ir un poquito mejor Pudo abrir Más de 10, ¿eh? No sé cuántos Exactamente Yo qué sé 13 o no No tengo ni idea Pero bueno Unos cuantos Así que Comenzamos a abrir No tengo suerte La verdad Pero es que no tengo ningún bus de suerte Que yo sepa A ver un momento Eh, no Así que es igual Paso de coger otro bus de suerte La verdad Vamos a empezar a abrir Eh, frutitas Y a ver si nos toca Algo interesante No como esto Que esto es, eh Horrible Vale chicos Última que puedo abrir Hemos cogido unas cuantas Muy interesantes Pero Acaba de ocurrir Algo genial Se ha metido un suscriptor Cheto Y me ha ofrecido Alguna que otra mascota De las que le sobran Imagino que estará En alguna zona más avanzada Así que la verdad Que me vendría de lujo Ahora mismo Vamos a ver lo que yo tengo Porque como digo Veis Tengo alguna legendaria Mejor Y los moro estos Puedo evolucionarlo Y de hecho Lo haremos ahora mismo Pero primeramente Vamos a hacer el trate Ahí está chicos Oh Vale Suscriptor me está dando Oh que bueno tío Vegetas de la próxima zona Me encanta Pues muchísimas gracias Crack K-Rock Un suscriptor Un panita fresco De verdad Se agradece muchísimo Estas son las que conseguir En la siguiente zona Pero Todavía no hemos llegado Así que ahora mismo La verdad Me viene muy bien Para acabar esta Pues de verdad Se agradece muchísimo Vale chicos Oh que bueno tío Blue Vegetas Ahora tenemos Cuatro Blue Vegetas De un trillón Mira si no acabamos Con esto la carrera Yo ya no sé Con que lo acabamos Y además tenemos Nuestro Shuriken Que nos da Aporta un 30% Extra de daño Lo cual Genial Y carrera acabada Pero volando He ido volando Hasta el boss O sea Increíble Y por fin chicos Accedemos A el circuito O la carrera De Dragon Ball Estaba deseándolo Ya voy con cuatro Con cuatro de picos Que obviamente No son de lo mejor De aquí Pero claro Me han venido genial En la carrera anterior Están chetados tío Oh my god Que pasa crack Y bueno Aquí cuestan 73 millones Mira son bolas de dragón Que guapo tío Mi zona favorita De este juego De momento Mi zona favorita De Dragon Ball Esto es brutal 73 millones Vale Y aquí tenemos Vale Y es del huevo cheto Por cierto Mira es de aquí Blue Vegeta Tremendo Mira Tenemos a Broly Broly en Super Saiyan Legendario Chaval Son Gohan Goku en cuarta Y Goku Ultra Instinto Pero que me estás contando 003 Eso no me toca Ni en tres vidas Pero Bueno Mira Trunks El Trunks este también Con esta skin Me encanta De hecho Es la skin Que yo tenía En Bueno Con el pelo En azul Pero es la skin Que yo tenía En Dragon Ball Z Final Stand Y me gusta mucho Bueno chicos Vamos a hacer esta carrera Vamos a hacerla Ya que estamos aquí Con el equipo que tengo Tenemos que hacer Por lo menos una Al menos Para ver Hasta donde llegamos Y para ver también Cuanto dinero conseguimos Tenemos un montón De guerreros Universales Por aquí Hemos pasado Creo que a Freezer También Me encanta tío El mejor circuito Para mi eh Decidme vosotros Si jugáis este juego ¿Cuál es vuestro Circuito favorito? Vuestra carrera favorita De momento De que anime Un inglés poniéndole Chat Miren eres el mejor Me encanta tu vídeo Mucho Si eres inglés Si no has visto mis vídeos En tu vida Crack De verdad que hay Algunos que Para flipar Bueno llegamos al boss De la casilla número 9 Que es Freezer por cierto Me encanta también Esta skin de Freezer De hecho creo que es La mejor de todas Ni la Golden Ni ninguna de las otras Esta es la que más me mola A mi Y bueno chicos Lo dicho Aquí acabamos 5 segundos 4 Nada No acabamos Ni locos Pero bueno Muy bien eh Hemos avanzado Bastante 322 millones Que no creo que me den No recuerdo Creo que no me da ¿No? Para uno No 370 tío Uno de estos Pero bueno Para alguno de estos Si que me daría Y mejoraríamos el equipo Aún así Me esperaré Para el siguiente vídeo Así que chicos Super bien el día de hoy La verdad que hemos avanzado Un montón Hemos hecho un montón de cosas Espero que os haya encantado El vídeo de Roblox Que os he traído hoy Like y comentario Os agradece un montón Código Mian Como siempre La tienda de Robux Y chicos Nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo Y hasta pronto Chao chao